Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6623. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 8 de abril nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, el ganador es el número 7307. El signo es Virgo. Verifiquemos el resultado. Gana el número 7307, signo Virgo, 7307 y el signo es Virgo, 7307. Con el signo Virgo es el resultado. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades y consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.